Aparte del problema, el conflicto con los huevos, en el país se ha generado un debate con el precio de los plátanos y la oposición aprovecha la situación. Y es que en verdad los plátanos están muy caros. Muy caros están los plátanos porque un plátano en los colmados está costando entre 35 y 40 pesos. Y yo no estoy especulando. Yo los invito a ir al colmado por donde yo vivo. Entre 35 y 40 pesos están los plátanos en los colmados en Reparto Peralta que es donde yo vivo. Pero usted dirá, no, mira, en Valverde los plátanos están a 15. O en Moca los plátanos están a 13. Sí, eso puede variar. Porque hay diferentes tipos de plátanos. Hay un plátano liniero, hay un plátano el fíaco, que es el malo. Hay un plátano de Barahona, hay un plátano de Moca. Hay diferentes tipos de plátanos. Y dependiendo de la localidad donde usted esté, donde usted se encuentre, entonces el plátano va a tener un precio. Pero hay una realidad, está muy caro. Usted podrá decir, mira, es que por la temporada, siempre en el invierno, los plátanos se ponen caros, porque en el invierno la fotosíntesis no está con normalidad, porque anochece más rápido, el sol dura menos. Y todas esas explicaciones que todos los años se dan, usted la puede decir. Pero hay una realidad. La realidad es que están caros. Culpa del gobierno, no. Pero están caros los plátanos. Y yo siempre acostumbro decir, si los plátanos están caros, entonces compre otra cosa. El problema es que también la yuca está cara. Que los guineos, señores, los guineos lo están vendiendo por libras. En los supermercados. Yo nunca en mi vida había visto eso. Una libra de guineo, 10 pesos. Señores, por libras, o sea, no por unidad. Porque todavía el plátano te lo venden por unidad. No por libras. En los supermercados están vendiendo los guineitos por libras. Y todos están caros. Entonces la gente dice, usted puede decir, sí, los plátanos están caros, no consuma plátano. Consuma otra cosa. Pero el ñame está caro, la batata está cara, la yuca está cara. Los guineitos están caros. Todos están caros. Porque hay una realidad. Hay una realidad. Primero, la sobrevaloración. Y segundo, la inflación. La inflación que afecta a todos. Al productor, al que va y le compra, al agricultor, el campo, al que lo transporta, al que lo vende en el mercado, y hasta el dueño del colmado, que es el último de la cadena. Porque antes del consumidor, queda el del colmado, que es el último. Y la gente dice, ese dueño del colmado es un ladrón, que tiene los plátanos a 40. No. Es que la cadena, él le llegó, la cadena es tan larga, que a él le llegó a ese precio. Y él tiene que ganar. Porque si no, no tiene sentido el tener el colmado. Ahora, le vamos a dejar los plátanos al dueño del colmado que se le maduren y lo tengan que botar. La gente, el dominicano, para el desayuno y para la cena, si no ve plátano, pues, no es cena, no es desayuno. La mayoría. Otros, no, otros buscan alternativas. Pero el gobierno debería buscar algún tipo de solución para esto de los plátanos. Pero bien, hay que continuar.